La Vida Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas de luz sin razón, es inexplicable toda esta emoción Me da un coquilleo y lo siento aquí, me da un coquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas de luz sin razón, es inexplicable toda esta emoción Me da un coquilleo y lo siento aquí, me da un coquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya Gracias por ver el video